Muy contenta, la verdad que feliz, es el primer auto eléctrico que nos está entregando a Icar y feliz por haber sido la afortunada entre más de 2.000 personas. ¿Era en este caso eléctrico? Es 100% eléctrico, ya me instalaron el enchufe en casa, así que solo conectarlo como si tal fuera un celular, así que muy contenta con este auto hermoso. ¿Qué hizo para el NAC? Participé de un evento, un evento muy grande, el Exma, y era un sorteo que tenía, era el premio mayor del evento, y bueno, fui la afortunada, como le digo, entre 2.000 personas para poder tener este vehículo. Aparte de capacitarse, se llevó nada. Así es, una capacitación maravillosa porque ha sido un evento de primer nivel, y bueno, como les digo, tuve la fortuna de ser la persona que se llevó el vehículo. ¿Valió la inversión? ¿Valió la capacitación? ¿Valió totalmente? Es más, si no me hubiera sacado el vehículo, el evento de por sí es maravilloso. Todas las personas que me están viendo tienen que participar de Exma, y bueno, como se dice, llevé mi premio encima, así que feliz. ¿Adiós estamos con la competencia? Así es, está aquí mi familia conmigo, así que ellos van a ser los que disfruten también de este premio. Sí, bueno, como miembros de Supercars, estamos entregando hoy un vehículo a la ganadora Wendy Benítez, Whitman, que se sorteó en Exma. Hace tres semanas, es la ganadora de un vehículo eléctrico, primero en su categoría en el país, entonces estamos muy contentos y emocionados de tener a Wendy, y toda su familia compartiendo con nosotros un día tan especial. ¿La característica de este vehículo? Es un vehículo totalmente eléctrico, con un rango de 200 kilómetros, es un auto compacto deportivo, de cuatro asientos, dos puertas, se recarga con energía enchufable, muy eficiente en su consumo y su recarga, calculamos que la recarga de batería va a ser más o menos de 45 bolivianos, que es muy, muy barato en 7, 8 horas. ¿Cuál es la autonomía? 200 kilómetros, es la autonomía promedio que tiene este vehículo. ¿Una puede, pues, carga la batería otra noche y mañana puede...? Básicamente sí, es una carga lenta, carga entre 8 y 9 horas, depende de la frecuencia y de parte de la Ciudad Unión de Usted, pero es totalmente eléctrico. Se dice el costo de gasolina, pero tiene que tener también el tema de hasta dónde puede caminar el uso. Bueno, un auto eléctrico es un uso distinto a lo que hay antes, es básicamente como un teléfono, ¿no? La implementación que uno tiene es distinta. Si bien uno puede andar y recorrer el mercado de una forma distinta, pero el uso del auto eléctrico es distinto a lo que hay en un autofósil, la combustión interna. No hay lubricantes, no hay aceites, el mantenimiento es distinto, es más eficiente, no afecta al medio ambiente, no contamina. ¿En cuanto a la cuestión de los técnicos, hay respaldo para el caso que hay? Sí, sí, estamos ahora en la construcción de nuestro taller, para todo el soporte técnico, garantías, partes, piezas, repuestos, con el consumo de vehículo eléctrico, cada siglo tiene un control de batería, entonces estamos implementando todo este tema de control de baterías, cargas en frecuencia y vibración, para que el vehículo tenga el servicio y el respaldo que toda marca tiene en Bolivia. ¿Cómo puede ser la persona para adquirir uno de los vehículos? Bueno, estamos en Supercars, en Arroca Coronado y Zulutu, entre segundo y tercer anillo, acá están nuestras oficinas, los invitamos a que vengan a pasar por acá. ¿No pueden ver redes sociales también? Estamos en redes sociales también, en Facebook, TikTok, Instagram, en todas. Los esperamos.